Hola como están todos? Hi! Subtitles underneath throughout the video. En esta ocasión vamos a charlar un poco de la técnica que utilizamos para pintar en acrílico. Pintar estas hermosas cascadas creadas por la presa Malpasso. Bueno en esta ocasión yo estoy pintando encima de un bastidor o lienzo pero ustedes pueden pintar en lo que ustedes gusten. Por lo general empiezo a pintar el cielo pero como en esta pintura no lo hay empecé a pintar las partes más oscuras del pretil que detienen el agua de la presa. Bueno aquí les va un tip. Estoy pintando aquí con color amarillo el fondo porque dicen que luego cuando pintas los colores encima de ese amarillo le da un tono cálido a esos colores como rayos de sol. Así que a mí me está funcionando así que pinto primero en amarillo a veces para supuestamente sacar esa tonalidad clara del sol. Aquí ya empecé a pintar los colores super claros del agua que es el azul. Es un azul a veces revuelto con un poco de gris para darle esa base del agua. Ya después le pondremos blanco para resaltar como los lugares donde el agua le da el sol. Aquí estoy manchando el cuadro básicamente para definir qué es qué, qué es color y dándole el fondo para luego empezar con los detalles. Pero primero el fondo tiene que estar bien definido en cuestión de colores. Bueno yo sé que es un poco redundante que si ustedes ven que le estoy aplicando un color pues que también diga lo que ya están viendo que estoy haciendo. Por otro lado yo pienso que cualquiera puede pintar. En gusto se rompen géneros, de qué decidas pintar y cómo lo hagas. Yo antes pintaba y dejaba los cuadros a la mitad. Tengo muchos cuadros en mi querido Malpaso. En aquellos años dibujaba mucho a lápiz y los cuadros que nunca terminé fue porque no tenía la determinación. Si tú sientes la determinación, el espíritu, la motivación de pintar, lo que tienes que hacer es no quitar el dedo del renglón. Yo ahorita sigo llegando a ese punto en el que dejarlo a un lado y olvidarme de él es lo mejor. Y esto sucede en un punto cuando estás pintando y te dices a ti mismo ¿por qué escogí pintar esto? Y hasta te culpas. Lo que tienes que hacer en esos momentos es esforzarte aún más, no dejar ese cuadro. Y es ahí cuando comienzas a ver cómo es el lienzo tan confuso comienza a tomar forma. Aquí sigo pintando las partes oscuras de las piedras, de los árboles. El acrílico es en capas y por lo regular se pintan las cosas oscuras y después se van pintando las cosas más claras, los claros, las luces encima de esa oscuridad. Y se ve muy bien. ¿Por qué pinto acrílico? Eso es una cosa muy extraña. Yo empecé a pintar óleo cuando era niño, me interesó, tal vez no sé, 10 años y empecé a pintar al óleo. Y al óleo se dura hasta cuatro días en secarse la pintura. La tientas a los cuatro días a veces que está todavía fresca. El acrílico seca en segundos. Hay veces que estoy pintándolo y ya se me está secando en el lienzo. Es algo difícil de mezclar en el lienzo. Tienes que mezclarlo antes de ponerlo en el lienzo. Porque el óleo lo puedes hasta mezclar en el lienzo. ¿Por qué? Porque va a durar ahí tres, cuatro días fresco. Pero el acrílico se dura unos segundos y ya está seco. Esto es bueno porque si quieres ser rápido y si quieres pintar mucho en un día, si quieres pintar algo y no preocuparte de que le vas a poner algo encima o le vas a tentar sin querer y se va a caer. No. Ya está seco. En unos segundos está seco. Así que a mí me gusta porque puedo avanzar muy rápido en los cuadros. Puedo pintar muchas cosas a la vez, esperando nomás un, tal vez un minuto o dos y ya está listo para la próxima capa. Así que yo por eso prefiero el acrílico. Cosa que cuando era más joven yo decía, yo nunca voy a pintar en acrílico. No me interesa, no me gusta. Pero ahora prefiero el acrílico que el óleo en cuestión de eso. Y como el acrílico es en capas, pinté primero los cafés, los oscuros de las piedras. Después los azules claros del agua. Y ahorita estoy pintando las luces del agua, que es la parte más clara del agua, que es blanco. Utilicé blanco. Dicen que el blanco no se puede usar, no se debe de usar, pero en esta ocasión yo pienso que el blanco estaba bien encima del azul claro y de los grises. Hay muchas reglas. Yo no sigo las reglas. Yo simplemente pinto y veo que me puede funcionar, que no. Y eso es lo que tienes que hacer. Tienes que pintar y practicar. Si no practicas, pues nunca vas a poder pintar. Así que, el primer consejo es no rendirte, tener determinación y pues continuar. Cuando llegues a ese punto en el cuadro que dices, ¿para qué empiece a pintar esto? Y estés a punto de desecharlo, tienes que seguir puliendo, seguir tal vez preguntándole a los demás qué ves mal en el cuadro. Mucha gente te ayuda, mucha gente de confianza te puede decir, oh, no me gusta eso, como que hay algo que no me gusta ahí. Y tal vez ellos te pueden ayudar. También es muy bueno pararse y verlo de lejos. Porque de cercas lo ves y dices, híjole, pero qué feo está esto. Pero muchas veces te tienes que parar, alejarte del cuadro y verlo de lejos porque, pues de cercas, claro está que siempre se van a ver nomás garabatos, ¿no? Pero pararte, alejarte y darle otra vista de otro ángulo. Para la vegetación de este cuadro, empecé con negro y verde oscuro. Después, a como fui subiendo de niveles, porque tienes que empezar de lo más oscuro a lo más claro. Después le puse verde revuelto con amarillo, después le puse amarillo, después le puse un verde revuelto con café, verde con gris. Entonces, ahí está el detalle de cómo los diferentes tonos hacen que todo se vea más trabajado. Le tuve que hacer tonos mixtos con el gris, hace que muchos de los colores pierdan su brillantez y se vean más reales. Porque, pues, no todo en la vida está tan luminoso, ¿no? Así que tienes que opacar muchos colores con gris o tienes que diluirlos con blanco o con negro. Otra facilidad del acrílico es que se diluye con agua, se limpian las brochas con agua. Es muy conveniente. También es muy recomendable tener brochas adecuadas de tamaño para el lienzo que vas a pintar. No puedes hacer mucho si tienes brochas grandes, si quieres hacer detalles pequeños. Es muy bueno tener diversidad de brochas y, ya que estén viejitas, también no tirarlas, porque los pinceles yo les corto algunas cerdas, algunos pelitos, les corto y se hacen hasta más delgaditos. Hay brochas que las tengo todas despeinadas, así, grifas, y esas me ayudan a hacer follaje de árboles o de zacate o algo. Así que todos los pinceles, en sus diferentes variantes y estados de nuevos o viejos, todos llegan a utilizarse y les puedes dar buen uso. Para finalizar, por esta vez quiero recordarles que ustedes pueden llegar tan lejos como ustedes quieran, en pintura, dibujo o lo que les guste. Este para mí es un hobby y estoy muy contento de volver a pintar después de haberlo dejado de hacer por una década. Saludos, estamos en contacto por este medio. Hasta la próxima. Saludos, estamos en contacto por este medio. Saludos, estamos en contacto por este medio. Gracias por ver el video.